La Municipalidad de Patagones informa Berni en Patagones firmó un convenio con Sara para construir 40 viviendas y supervisó los avances en la seguridad rural El Intendente Municipal, Ingeniero José Luis Sara recibió este jueves en horas de la tarde y en la sede de la Asociación Rural de Carmen de Patagones al Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires Doctor Sergio Berni al Jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Carlos Montaña y al Administrador del Instituto de la Vivienda, Doctor Diego Menéndez En este marco se concretó la firma de un importante convenio mediante el cual el Municipio aporta las tierras para la ejecución de un proyecto sin precedentes en el territorio bonaerense el cual es en la construcción de un barrio policial el primero en la historia de la fuerza Tras la rúbrica, el Intendente Sara agradeció el regreso del Ministro al Distrito el envío de nuevos móviles y fundamentalmente celebró la concreción de la firma del Convenio para las Viviendas Agradezco al Ministro Berni al Administrador del Instituto de la Vivienda y al equipo municipal que se movió rápidamente tanto Alicia Ludueña, Coordinadora de Desarrollo de Hábitat como Jorge Isaac, Secretario de Obras Públicas con el tema de los lotes y hoy concretamos esta firma para 40 viviendas de la Policía expresó el mandatario Sara inauguró el Zoom de la Escuela de Islas Malvinas el Intendente Municipal, Ingeniero José Luis Sara presidió este jueves junto al Inspector Jefe Regional de Gestión Estatal de la Dirección General de Cultura y Educación Claudio Martini el acto de inauguración del Salón de Usos Múltiples de la Escuela Secundaria Nº 2 Islas Malvinas de Carmen de Patagones la terminación del Salón de Usos Múltiples demandó una inversión municipal de más de 12 millones de pesos el nuevo espacio abarca una superficie de casi 600 metros cuadrados y está emplazado en la calle San Lorenzo 169 entre las calles en México y Bertorello cuenta con un sector de acceso depósito, cocina, sala de máquinas sanitario personal, sanitario femenino sanitario masculino, galería semicubierta y una biblioteca respecto de la inauguración el Intendente Sara expresó nuestro desafío es poner a la escuela pública en el mejor lugar en el mejor nivel de infraestructura por otra parte Sara anunció que próximamente comenzará la obra del nuevo Zoom para la Escuela Primaria de Juan A. Pradere y que también ya solicitó el nuevo edificio para el Centro de Atención Temprana que espera hace más de 30 años Gestión José Luis Sara Intendente que la Iglesia de Juan A. Pradere que la Iglesia de Juan A. Pradere y que la Iglesia de Juan A. Pradere y que la Iglesia de Juan A. Pradere y que la Iglesia de Juan A. Pradere